Bien amigos, continuamos viendo esta parte del museo. Aquí está nuestro amigo caricaturista. Excelente trabajo. Miren nada más aquí, puede usted venir y hacer sus retratos. ¿Cuál es su nombre, caballero? Luis Enrique Flores. Luis Enrique. ¿Cuánto tiempo en esa profesión? Ya, como profesional, 32 años más o menos. 32 años. ¿Tiempo en el que hace usted una de caricatura? De 10 minutos hasta 15. Hasta 15. Pero bien hecho. Bien, profesional. Por eso estamos en el museo de la caricatura, ¿cierto? Sí, por lo tanto. Gracias, qué amable. Pues vamos a continuar con el recorrido. Acá de este lado tenemos a parte de lo que es la familia Burrón, este personaje. Tenemos a algunos otros al fondo. Dice, hay que lavarse las manos constantemente. Ya lo hice y no me tocaré la cara. Este es, obviamente, sin delusión a lo que tenemos que hacer ahora. Se plasmó una caricatura. De este lado tenemos a una catrina. Y un personaje que para algunos amigos muy jóvenes, pues a lo mejor lo van a conocer, pero a otros sí. Este es un superhéroe mexicano. Y su inventario, pues a lo mejor no es del país, pero conocidísimo en la radio. Conocidísimo en la radio. Y es, se llama Calimal. Al fondo está cerrado, pero tenemos a Mimi Pingín, que nos dice, no hay paso. Y pues bueno amigos, si usted se quiere venir a dar una vuelta por el Museo de la Caricatura, aquí en Dolceles 99, pues puede hacerlo. Nuestro amigo de este lado nos va a tomar, nos puede hacer un retrato. Les puede a ustedes hacer un retrato por una simbólica cantidad. Y es así como se sostiene este museo, ¿cierto? Entonces, amigos, pues nos retiramos. Esto es parte de lo que usted puede ver en este museo tan nutrido de caricatura mexicana. Y con mucha historia, sobre todo mucha historia de nuestro país.